hola a todos hoy les traigo un 4k de león el profesional una de mis pelis favoritas la vi de estreno en el cine allá por el año 94 yo tenía la misma edad que la protagonista en aquel entonces así que salí enloquecido de ver esta peli con gary olman y jean renault como absolutos protagonistas de la misma junto con natalie porno en cuanto al estilo es un estilo sobrio pero con un arte muy bonito jean renault en portada dibujado en blanco y negro en tonalidades grises impresionante foto realista león ahí muy muy escueto el lomo sale el profesional es decir que esta edición es americana los subtítulos son en español latino una de las frases míticas de la peli no woman no kids está set de rules muy bonita contra portada si lo abrimos de manera apaisada queda un estilo elegante no sé si es el mejor pero me encanta porque me encanta la peli en el interior hagamos el 4k y tenemos a jean renault como absoluto protagonista de la misma en una foto en blanco y negro de de nueva york con respecto al 4k de sony es decir que es espectacular como siempre son y remasteriza muy bien los saltos de calidad son impresionantes el 4k incluye tanto la versión de cines como la versión extendida que duró unos 15 minutos más que son escenas de entrenamiento del personaje de matilda de natalie portman extras son los mismos que traía el dvd y son los mismos que traía el blu-ray compatible con hdr 10 plus y hdr normal la pista audio sigue siendo las mismas en este caso el 4k solamente trae audio en inglés y francés y subtítulos en inglés francés y español latino los extras están subtitulados en exactamente los mismos siguen más más o menos la duración de los extras estará rondando la hora 10 lo cual es de agradecer aparte de el making of que duró unos 30 minutos hay entrevistas a hacer la edición aniversario 25 aniversario también traía spot publicitarios y un montón de cosas más muy muy bonito es obligatoria de los saltos si la tenemos en blu-ray yo creo que sí la calidad de imagen salta y bien la ponés respetan el grano de la peli el hdr hace vibrar las imágenes sí que quizás no hubiera mejorado el sonido el sonido hicieron el mismo transfer las mismas pistas que estaban en los discos anteriores lo cual me sorprende me parece raro en una peli de culto como es león el profesional pero nada en cuanto al steelbook hay muchos y muy variados yo elegí este para mí es una compra obligatoria para aquellos que coleccionan en el steelbook y en cuanto a la película que más le puedo decir calidad de imagen y sonido espectacular misma cantidad de extras películas tendida y normal en el mismo disco y calidad de imagen impresionante así que nada yo compro obligatoria denle un like denle una suscribida dejan sus comentarios y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego